A veces nos centramos en algo con tanta energía y nos dedicamos tanto a ello que hasta parece que el mundo deja de girar pero para bien o para mal ese algo pasa o deja de existir y acaba dejando en nuestro interior una gran sensación de vacío. En ese momento es cuando nos preguntamos ¿y ahora qué? Pasó Cegama y con ella toda la ilusión y esfuerzo invertido en ello. No salió como esperaba pero la vida pasa el mundo sigue girando y de hecho ni siquiera había dejado de girar aunque pareciera que sí. Y es que en eso consiste este juego ¿no? Se trata de cruzar el río saltando de piedra en piedra unas más grandes otras más pequeñas. Habrá veces que calculemos mal y metamos el pie en el agua pero no podemos dejar que nada de eso nos impida conseguir el objetivo que es llegar a la otra orilla. Buenos días gente ¿qué tal estáis? Por aquí otro día más en la oficina. Yo soy Iker, tu youtuber de confianza y efectivamente esto no para. Pasó Cegama pero la vida sigue, este canal sigue, la vida continúa y nosotros aquí no paramos. Esto no para, la semana que viene tenemos otro bonito reto por delante pero bueno os lo cuento cuando lleguemos arriba. Vamos a subir allí, por cierto, a San Donato. Estamos haciendo el kilómetro vertical del Monte Beriain y bueno, ya llevo un rato subiendo. Llevo, bueno, un rato, no un poquito nada más. Como aquí no tengo mucho aire para hablar, pues nada, vamos a ir tirando y arriba hablamos. Hace frío para ir en camiseta y calor para llevar la chaqueta. Hoy estreno la camiseta de Cegama. Esto es como que te deje tu ex y sigas teniéndola de fondo de pantalla del móvil o algo así. Pero bueno, es que en verdad está guapa. Creo que no tenía camisetas blancas, pero siendo la camiseta de Cegama, blanco, con el barro, mala idea, ¿eh? Siempre lo que desvío, en vez de coger la subida que sigue por el kilómetro vertical, siempre sigo un poco más adelante y hago como un águro, pero es que me encanta esta subida. Mira, vamos a ir por ahí, todo eso, y por ahí arriba. Me parece un tramo de subida guapísimo, siempre. Me encanta subir por aquí. Bueno, vamos a entrar aquí, en el poste del monte Beriain. Cinco kilómetros, casi seis kilómetros y mil, mil dos metros positivos. Bueno, no está mal, aunque las vistas de este monte que siempre son espectaculares, hoy se ven salido al traste. Pero bueno, como ya digo, lo mejor del monte, siempre las vistas. Y bueno, como decía antes, tenemos un reto por delante la semana que viene, que era el reto que me había puesto para esta primera parte del año, aunque luego si cruzo por medio a la Cegama. El día 3 de junio vamos a estar corriendo la Irati Trail, una carrera que le tengo ganas hace tiempo, que tiene que ser, no la he hecho nunca, pero tiene que tener unas, es un entorno increíble, unos senderos y un paisaje espectacular tiene que tener por la zona que es. Y bueno, con un perfil un tanto curioso, tiene 31 kilómetros y 2.100 metros positivos. Lo que le da la gracia a este perfil es que son 20, como una media maratón de montaña, 20 kilómetros y 1.100, 1.200 y después un kilómetro vertical casi de 4 kilómetros de subida y 4 de bajada, en los que sumas otros casi mil metros positivos. Veamos qué tal sea esta carrera, espero que se dé mejor que Cegama, pero bueno, es el próximo reto. Mierda, tío, ahhh, me he vertigado todo el mundo. Los próximos entrenos van a ir enfocados a esta carrera, porque ya nos quedan pocos días, nos quedan dos semanas, ahora mismo cuando estoy grabando el vídeo quedan dos semanas exactas, porque la tarea ya más o menos esté hecha. Nada, voy a ir para abajo, porque la verdad que hace mucho frío por aquí. ¡Vacío! Se despeja un poco. Guau, flipas, está ahí la nube agarrada a todo el cortado y está guapísimo. Mira, os lo enseño con el móvil que se ve mejor. Guapo que estaría en unas tomas de dron ahí, pero se lo llevaría al aire. Guau, flipas, developments, Bueno ya está la bajadita hecha, ya hemos cumplido con la tarea de hoy. Le vuelto a dar otra oportunidad, una más, a estas zapatillas, a las de la esportiva, la esportiva captiva, que les dio bastante caña en un vídeo que hice hace no mucho, esto hemos pasado, hice un vídeo sobre ellas y les di bastante caña porque me patiné, lo que no estaba escrito, pero bueno, hoy había barro, no tanto, pero era otro tipo de barro y bueno, pues la cosa ha ido mejor. Pero aún y todo no me terminan de convencer, pero bueno, en seco no están mal, van bien. Ahora, no es una zapatilla que recomiendo para nada si vas a ir con barro. Qué importante es la elección de calzado, es algo clave. El otro día yo por ejemplo en C-Gama tenía pensado ir con las kailas, pero me llevé dos pares, me llevé la Salomon también por si acaso, y las kailas son mucho más cómodas, tienen menos taco, y al final me puse la Salomon que no tienen tanta amortiguación. Pero con el barro que había no iba a hacer falta, y fue mi mayor acierto porque me agarraron bastante bien para lo que veía por ahí a la gente. Yo me veía con buen agarre y bueno, pues tienen un buen taco y son como un guante. Para mí es la mejor zapatilla que he tenido. El problema es que no tienen mucha suspensión o mucha amortiguación, pero fui finísimo y fui muy a gusto. Qué importante es la elección porque había gente que llevaba pues otro tipo de zapatillas más para correr por terreno seco con poco taco, son de trail, son reforzadas y todas esas cosas, pero no era el día para llevar esas zapatillas desde luego. Claro, hay gente que viene de todos los lugares a correr esta carrera y a lo mejor no están acostumbrados a correr con barro. Fue el caso de... Me encontré bajando cuando nos cortaron ya, nos hicieron el corte. Bajé con un chico que venía de Toledo, que también la habían cortado, no había llegado al tiempo de corte. Y venía desde Toledo y me decía, madre mía, ¿pero esto qué es? Yo he corrido alguna vez con barro, pero es que en Toledo llevamos seis meses sin que llueva ni un solo día. Se le hizo imposible y eso que llevaba buenas zapatillas, pero... O sea, buen taco. Pero aún y todo, ¿eh? Si no eliges bien, puedes tener muchos problemas. Me acuerdo de un chico que llevaba unas Nike, las Nike Pegasus puede ser, que apenas tienen taco y el pobre no podía ir ni por los senderos llanos sin resbalarse. Así que la edición de zapatillas es muy, muy importante. Y nada más por aquí, gente. Este vídeo ha sido cortito, pero hemos cumplido con un entreno y ya queda menos para nuestro nuevo reto. Y hay ganas de ponerse otro dorsal encima. Nada, gente, nos vemos esta semana también, que voy a grabar varios vídeos. Así que cuidaros mucho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!